Y este es uno pa' vaciar botellas con el DJ Play. Te quise mucho y me estabas matando, con desprecios que yo nunca he merecido. Pues no hay derecho para amarte tanto, tu maldad me dejó el corazón muy resentido. Ya para qué hago falta entre tu vida, si estás pagando el daño que me hiciste. No creas que tu llanto me arrepentirá, cuántas veces también me viste triste. Llorando por tu amor que lo perdía, hándate que no quiero arrepentirme. Apenas te das cuenta que ya tu amor ante mío, quedó menospreciado y siendo tanta cosa tú. ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. DJ Blade Te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor. Y tú buscando a otro, nunca pensé que me tuvieras por demás. Para que él no se sienta muy celoso, te digo adiós y así los dejo en paz. Sufriré cuando esté ausente, al ver que todo acabó. Pero tengo que ser fuerte, aquí estoy sobrando yo, para que hago cuentas que te necesito. Si mis esperanzas en ti las perdí, te brindé ternura, te amo con cariño, a cambio de qué, te pregunto a ti. Si tu corazón no valora nada, amor me pedías y amor te sobró. Y a pesar de todo lo que te brindaba, veo tu injusticia, aquí sobró yo. Despeche total con el DJ Blade Decime que revoqué en ti es difícil y creas que de ti me vuelvo a confiar. Yo fui un pobre presidiano y no tuviste ni tiempo para irme a visitar. En la vida únicamente hay un amigo, y ese amigo solamente ha sido Dios. Tú y la gente son puras murmuraciones, que aparentan lo que por dentro no son. Mientras ven que a uno la vida le sonríe, todos quieren ser amigos de verdad. Música Pero en cambio cuando yo me vi en la mano, tú y la gente me quisieron despreciar. Música Decir que debo creer en ti es difícil y creas que de ti me vuelvo a confiar. Yo fui un pobre presidiano y no tuviste ni tiempo para irme a visitar. Música DJ Blade Música 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 Música